Ella me llama pa' la maldición gitana La busco luna y toma toda la semana Adicta al vacile me deja la mente insana Esto recién comienzo a las 6 de la mañana Que se ven que a ti te gusta el carrete Meclaré el ácido con el copete Y hacer que me pide que prenda un cuete Explota la nota y subimos como cohete Ella me llama pa' la maldición gitana Ella me llama pa' la maldición gitana Como cohete Ella me llama pa' la maldición gitana La busco luna y toma toda la semana Adicta al vacile me deja la mente insana Esto recién comienzo a las 6 de la mañana Yo se ven que a ti te gusta el carrete Meclaré el ácido con el copete Y hacer que me pide que prenda un cuete Explota la nota y subimos como cohete Ella me llama pa' la maldición gitana Ella me llama pa' la maldición gitana Keep, keep´kipana Keep, keep, keep an eye Keep an eye Keep an eye Cómo cohete Como cohete Keep an eye Gracias.